¿Qué tal amigos del YouTube? Espero que se nos den un excelente día tarde y noche, espero que se encuentren bien en este nuevo video. Como verán, vamos a hacer un pequeño unboxing de un producto que me llegó, como verán de Mercado Libre. Vamos a ver qué es y para qué sirve. Ya saben que en la descripción del video les dejo el link de compra por si se animan a comprarlo. En este caso, pues llegó bien empaquetado en un sobre de plástico. De este lado, mis datos personales. Es una herramienta pequeña. Vamos a abrirlo de este lado. Y vamos a ver qué es y para qué nos puede servir este tipo de productos que pido. Y que sé que en este canal les puede ayudar demasiado. Bueno, ya es lo único que tiene el sobre. Y como verán, viene aquí embolsado. Dice 2-Prim en partes de bicicleta. Y aquí dice que es alicate de cadena de bicicleta con hebilla. Ese es el producto. Este supongo que es la marca china, ya saben. O no es de aquí, es importado. Vamos a abrirla. Y bueno, aquí viene lo que es esta herramienta y esta otra. Que es unas pinzas para, o un alicate como lo conozcan, algunos pinzas alicate. Esto sirve para poder desencadenar, bueno, las cadenas que llevan un broche rápido. Con esta se puede quitar y poner. Son pequeñas, sirve para llevarla a lo mejor en tu kit de herramientas cuando sales a rodar. Por si tienes algún otro broche rápido, puedes instalarlo, quitarlo de tu cadena de bicicleta. También este tipo de pinzas pequeñas. Esta parte que tiene aquí en medio. A veces lo he visto que sirve para las terminales de los cables. Para poderlas, este, con la terminal del cable, pues, cerrarla en esta parte de en medio. Y bueno, este es el alicate especial para quitar los broches de cadena a broches rápidos. Y pues es una pequeña herramienta útil que puedes poner en tu mochila o en tu bolsa de bicicleta. La puedes llevar. Esta también es la herramienta donde puedes poner los dos extremos de la cadena para que se te facilite el trabajo. Y hacer el arreglo correspondiente. Entonces, se me hacen herramientas muy importantes tener en tu paquete de herramientas, tu caja de herramientas o tu bolsita de herramientas. Por si sales a rodar y se te revienta la cadena o tienes algún broche rápido que puedas colocar, pues, coloca rápido y fácil con este tipo de herramientas. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, compartan, dejen su like y nos vemos en otro próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.